una legítima defensa, ¿no? Porque si no, pues la mayoría de las veces vas a acabar entambado. Y además, si al cuanto lo mandaste al hospital con heridas graves o peor, o lo mataste, va a ser muy complicado que legitimes tu defensa si no tienes a un defensor adecuado y si no sabes qué es y no. Y es posible que el proceso se prolongue y durante ese tiempo vas a estar sujeto a un proceso ante un crimen capital y entonces vas a estar detenido mientras dura el proceso, sin derecho a fianza. Y si vas a tener que defenderte de veras con todo lo que tienes, con la consecuencia que pueda tener, obviamente trata de no estar ahí para cuando llegue alguien a ver qué pasó, ¿no? Saludos y bienvenidos, mis queridos filósofos. El día de hoy estoy más que contenta, estoy emocionada porque tengo un súper invitado que no saben, es todo un héroe, es un Avenger. Él es Alejandro Zamorano, bienvenido. Bienvenido. Adrien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí contigo en tu canal. Gracias por la invitación. Además, pues bueno, después de años de conocernos, de años de amistad, de años en los que compartimos ahí experiencias en G. Martel cuando estabas tomando tus clases y yo feliz no nada más de haber tenido la oportunidad de darte algunas clases y de compartir contigo, sino de contar con tu amistad, de haber tenido la oportunidad de conocerte. Gracias. No, este hombre es un santo y para que vean lo especial que es, o sea, este hombre es multifacético, pero el día de hoy vamos a hablar por algo estamos caracterizados, de algo que nos gusta y nos apasiona, que son las artes marciales, Alejandro, es instructor de artes marciales japonesas como Kenjutsu, el karate en su forma tradicional, también ha hecho Kragmaga, Capoeira, Aikido, Judo, Box, Wushu, una disciplina híbrida que se llama Tao Shen Kung Fu, Muay Thai, y a resumidas cuentas me encantan las artes marciales independientemente de que he hecho énfasis en algunas que llevo ya estudiando ya por muchos años y también, pues bueno, compartiendo la enseñanza de las mismas, siempre que he podido, he estudiado de unos cuantos meses a incluso años otras disciplinas, tanto con las que inicié, porque bueno, no inicié en las que me especialicé, pero tanto las que inicié como cada que puedo hacerme el tiempo, pues me doy mis escapadas y tomo cursos o tomo clases o me le cuelo a algún sensei, instructor, etcétera, que me da la oportunidad y estoy ahí entrenando box o lo que se puede, es un medio que me encanta y siempre me ha apasionado al igual que la música. ¿Desde cuándo practicas? Pues, digo, si no cuento los primeros acercamientos que son como los de muy de cajón para un niño, al menos para un niño en nuestro país, que son los cursos de verano de taekwondo y todas estas ondas, sino ya a partir de que me empiezo a meter un poco más de lleno, pues yo creo que fue a partir de los 12 años, ¿no? Primero estudié wushu, arte marcial chino, ya se sabe, una forma de kung fu, todo es kung fu en China, ¿no? En realidad, de hecho es una forma de vivir, no nada más de tirar golpes y patadas. Más adelante me incursioné en un arte marcial híbrido que se llama Tao Shin Kung Fu, que fue como lo primero que agarré muy, 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 muy en serio. Este híbrido es una combinación como de kung fu shaolin con lima lama y kenpo karate, digo, las técnicas de kenpo karate y de lima lama son similares y tenía como muchas similitudes entre ellos y además un buen de filosofía, leíamos libros, de ahí se me quedó lo de con mis alumnos pedirles algunas lecturas, hablar de algunas cosas como el bushido y todos estos temas. Entonces, hacíamos también yoga. Quiero dejar muy claro que no era una cosa como medio mística, tenía muchas cosas de beneficio interno también, pero sí era un arte marcial muy inteligente y que yo considero muy eficiente, sobre todo en materia de defensa personal. Después, pues bueno, por azares del destino, mi máster, que ya se les dice máster, se tuvo que ir a vivir a otro estado y yo me quedé como perrito sin dueño porque como estaba muy chido, ya no encontraba yo un lugar que llenara mis expectativas, ¿no? O sea, de vez en cuando visitaba algún dojo o alguna escuela y me quedaba así, pues sí está bien, pero no me convencía, ¿no? Hasta que conocí a Sensei Luis Montenegro, no sé, a quien me mandó un saludo y un abrazo, que es, bueno, he tenido muchos profesores a lo largo de mi trayectoria marcial, con todo esto muy agradecido, pero pues bueno, sin duda, Luis Montenegro, no sé, da, a Sensei, me aceptó en un dojo en el cual, bueno, de por sí la formación y el acceso como que era un poco restringido me dio la oportunidad y tuve la oportunidad de aprender, bueno, un sistema de Kenjutsu tradicional, Kenjutsu es la esgrima japonesa, la forma de usar la espada, es como el abuelito del Kendo, ¿no? Y también Karate con otro enfoque distinto al que yo conocía, ¿no? Este Karate deportivo que hace énfasis en entrenarte para poder ir a competencias pero, bueno, que no es, quiero dejar claro que no estoy haciendo menos ni nada, tiene un entrenamiento muy específico para formar atletas de alto rendimiento que entreguen resultados en materia de trofeos, puntos, medallas, etcétera, ¿no? El Karate primigenio, el Karate que viene de Okinawa, el Okinawa-T como le llaman algunos, este, antes de que se volviera como tal Karate, pues estaba hecho como un sistema para fortalecer cuerpo, mente y espíritu pero también para defenderte si no tenías armas en una situación de necesidad, ¿no? Entonces, con ese enfoque es con el enfoque con el que entrenamos el Karate con Sensei Luis Montenegro y ya, como ya había tenido la experiencia de estar en algo que me gustara mucho y desconectarme tantito y cuando me quise reconectar ya no se pudo porque mi master ya se iba, pues a Sensei Luis Montenegro pues me le pegué y ya no lo solté en muchos años, ¿no? Este, recibí mi grado Shodan, es decir, mi cinta negra, recibí un grado, no es un grado, más bien es como un permiso que se llama Menkyo, ¿no? Menkyo Kaiden, es el término que se utiliza en las artes marciales tradicionales antiguas, es decir, en el Kenjutsu, ¿no? Tienes ya la licencia o el permiso para compartir los conocimientos del Ryu, es decir, del estilo o de tu Sensei con otras personas, ¿no? Es como un permiso de enseñanza, ¿no? No es un título nobiliario, ¿no? No es como que te dijeran Sensei o cosas así, bueno, Sensei tampoco es un título nobiliario, pero ya tendríamos que hablar de eso también aparte. Menkyo es que estás autorizado para enseñar, ¿no? No es un grado marcial, es que tu escuela considera que eres apto para compartir, ¿no? Y así a grandes rasgos. Mira, eso que mencionas, según yo, la mayoría de las artes marciales, artes marciales, no disciplinas deportivas, no deportes de contacto, como no deportes de contacto, sino artes marciales, o sea, desde el uniforme es todo el significado, la cinta también tiene un significado y también es es un estilo de vida, como decía en alguna entrevista Víctor Estrada, ¿no? El chiste es que tú seas un guerrero, pero no nada más en el dojo, sino en tu vida, no nada más al ponerte el uniforme, lo que viene siendo, pues, el honor, el respeto, la justicia, incluso también la cinta, en el taekwondo simboliza tu vida, y en esta filosofía es de que algún día se vuelve otra vez blanca, de que vuelves al origen, vuelves a aprender, y yo creo que todo este tipo de cosas son muy padres, ¿no? Porque también tiene que ver con, a lo mejor, el desarrollo de la persona, como ser humano, como tú lo acababas de mencionar, y eso es lo padre, pero ahora, para los que a lo mejor digan, ay, no me gustan las artes marciales, que también se valen, pero algo que es súper importante, te tienes que saber defender, una cosa es artes marciales, y otra cosa es defensa personal, porque incluso en los torneos, yo creo que tú y yo lo llegamos a vivir, una cosa es ganar un torneo, ganar puntos, seguir las reglas, y otra cosa muy distinta, muy distinta, es en la calle, o a lo mejor alguna agresión con alguien que conocemos, no podemos tener esa mentalidad de que es que hay reglas, es que no, ahí es todo, y es también lo que nos gustaría que platicaras, porque tú te dedicas a eso, creo que te enfocas a mujeres, ¿no? Sí. O ambos. Ambos, pero sí tengo unos grupos dedicados a mujeres, y ahorita te voy a explicar la razón, nada más voy a tratar como de, de ir sacando pedacitos de lo que comentabas, bueno, por un lado está el tema como de las cábalas que cada disciplina marcial tiene, que a veces varían mucho entre sí, o sea, para algunas escuelas, pues la cinta, como mencionaste, pues es una cosa casi sagrada, ¿no? Mientras que otras escuelas hacen mucho énfasis en que la cinta, pues nada más es para atar el gui, ¿no? Y yo creo que ambas posturas están correctas, ¿no? O sea, no necesariamente hay una situación incorrecta, y así nos podríamos ir, digo, yo he tenido oportunidad de romper mitos yo mismo, porque he tenido la oportunidad de estudiar con muchas personas que estudian a veces cosas parecidas, pero que los estilos son distintos y su formación fue distinta, ¿no? En algunas ocasiones, cuando estás en seis, es decir, sentado sobre los talones, en el caso del kenjutsu, a veces ponen la cartana del lado derecho y te dicen, es por esto, y por esto, y por esto, a veces la ponen del lado izquierdo, como es nuestro caso, y te explicamos, se hace por esto, y 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 por la izquierda, ¿no? Entonces, al final de cuentas, todo mundo tiene sus razones y sus justificaciones, y a menos que sea algo insensato, creo que todas son perfectamente válidas. Te platico que ahorita, por ejemplo, estoy entrenando un dojo de Aikido, un dojo de Aikido, que es un estilo que se llama Ueshiba Ryu, Ueshiba como Morihei Ueshiba, el fundador del Aikido, y ahí, por ejemplo, me parece muy interesante lo que hacen, heredan las cintas, ¿no? Y la justificación que te dicen es que trabajan el desapego de lo material, ¿no? Entonces, cuando tú cambias a cinta verde, tú no te compras una cinta, ni te la regalan nueva, ¿no? Es una cinta de un cinta café que dejó de ser cinta verde y que te la da, ¿no? Y a su vez, en su momento, tú también vas a tener que hacer lo mismo. Y me gustó mucho su justificación. Yo vengo de una enseñanza que coincide con la tuya, ¿no? De tu cinta negra, pues la portas con mucho honor, con mucha alegría, y obviamente, como tú eres un practicante teóricamente diligente, ¿no? O sea, que le dedica mucho tiempo a la semana a estudiar, pues la cinta se va gastando hasta que prácticamente queda en jirones o queda blanca, ¿no? Y pues eso es símbolo de un trabajo diligente, ¿no? De un trabajo dedicado. Otros te van a decir que se debe de cuidar la pulcritud de la cinta en todo momento, entonces siempre la debes de tener bien en buen estado y cuando sea el momento renovarla y que mostrarla gastada es vanidad nada más, ¿no? Y entonces, todo esto te lo comento porque he tenido, te vuelvo a repetir, la oportunidad de convivir con muchas escuelas de artes marciales y de muchos estilos diferentes de karate y de muchas otras disciplinas y en realidad eso me ha permitido a lo mejor ser un poco más sui generis, ¿no? O más cosmopolita, no sé cómo decirlo. Ecléctico. Me ha abierto, me ha abierto, me ha abierto, me ha abierto muchas cosas, ¿no? Porque generalmente nos apegamos al estilo que tenemos y a veces hasta malcometemos el error de endiosarnos de quien nos está dándole la instrucción y entonces, bueno, así como nos dijeron es una palabra ley a rajatablas y eso a veces hasta nos meten muchos conflictos que no nos permiten acercarnos con la apertura necesaria que en Japón le llamarían la actitud de kohai, o sea, la actitud de siempre estar aprendiendo a otros lugares, ¿no? Porque metemos primero nuestra mente y decimos ¡Ay! Está padre, pero no me gusta esto, ¿no? Está padre, pero no me gusta el otro y yo en mi experiencia que me gustaría compartir con todas las personas que se puedan entusiasmar con el arte marcial, pues es más provechoso llegar sin ningún prejuicio a un doyo nuevo o con un maestro nuevo y ver qué te puede enseñar y siempre vas a aprender muchas cosas. Cuando ya tienes la responsabilidad de compartir tus conocimientos con otras personas, creo que eso te da más herramientas, ¿no? Aquí me gustó cómo entrenan la calistenia, aquí me gustó esta didáctica, aquí me gustó esta manera en la que explican esta técnica, que yo ya hacía, pero me gustó cómo me la explicaron aquí, ¿no? Dije, ¡Ah, qué buena onda que me lo explicaron así! A lo mejor hasta lo hubiera entendido más rápido la primera vez, ¿no? Entonces, hay que tener como una mente abierta y una actitud de Kohai que le llaman en Japón, ¿no? Una actitud siempre de estudiante y de aprender. Luego, este, también mencionaste el tema de deporte de contacto, arte marcial y defensa personal, ¿no? El deporte de contacto que puede ser el mismo karate y puede ser el mismo kung fu y puede ser el mismo taekwondo y puede ser el mismo lo que sea, salvo algunos que no practican de manera deportiva como la Aikido, este, siempre van a tener el enfoque de sacarle el máximo provecho al, al practicante para que desarrolle todas sus habilidades físicas y después las van a dirigir al enfoque de la reglamentación de su competencia deportiva porque cada, cada uno tiene reglas diferentes, ¿no? Aún dentro del mismo, de una misma disciplina, ¿no? Por ejemplo, no combaten igual los de karate kyokushin que los de la JKA, ¿no? De la asociación japonesa de karate que son a los que solemos ver con una guardia muy lateral con una guardia como de brinquitos y que dan un punto y paran en ese momento el combate como en el taekwondo deportivo también, ¿no? O sea, punto, regresamos, ¿no? Punto, regresamos. Dentro del mismo karate hay muchas modalidades, en algunos no se pegan en la cara, en algunos sí, etcétera, 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 ¿no? Pero a lo que voy es que en el deporte de contacto siempre van a tratar de desarrollar al atleta de la forma que sea más eficiente y después lo van a dirigir al tipo de reglamentación que tenga eso, ¿no? Ya sea punto y para o ya sea lo más libre posible, ¿no? Como en las artes marciales mixtas o en algunas escuelas o en algunos estilos de competencia de muay thai o en el sanda, en el sambo, etcétera, 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 ¿no? Pero que al final de cuentas por muy libre que se den siguen teniendo algunas reglas, ¿no? Porque la intención no es lesionar a la otra persona sino simplemente ganar la pelea, ¿no? Ya sea ganarla acorde a las reglas, ¿no? Después está el arte marcial tal cual que vendría siendo como la raíz o el origen de todo este show, ¿no? Que generalmente viene generalmente de la antigüedad, sin embargo hay muchas disciplinas que se siguen creando, ¿no? Yo creo que cada año surgen nuevas a veces, pero que generalmente lo que están haciendo no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Al contrario, en algunos casos como por decir el kudo que es un arte marcial que me llama mucho la atención y que espero practicar pronto es un resultado muy interesante, ¿no? O sea, lo que hacen es agarrar elementos de otras artes marciales e integrarlos en un solo estilo, ¿no? Como el kudo que es una mezcla de karate que o pushing con judo o como el Jeet Kune Do de Bruce Lee que, bueno, es un poco de su formación original con el buen Jip Man, pero a la vez pues tiene algunos elementos de otras artes marciales de judo, de taekwondo, de box, ¿no? Y pues son artes marciales nuevas que siguen surgiendo, pero que tienen dos objetivos específicos entre los cuales algunas artes marciales hacen más énfasis en uno y otras en el otro, pero que generalmente son estos dos, que es el desarrollo interno en todos los sentidos del individuo, físico, mental, espiritual, etcétera, y la otra pues es el capacitarte para resistir un enfrentamiento, ya sea un combate o una situación de defensa personal, ¿no? Entonces las artes marciales en ese sentido generalmente son una formación que suele ser larga, pero muy integral, ¿no? O sea, no tomas un curso de un año en karate, ¿no? No tomas un curso de un año en kung fu o en taekwondo o en naikido, ¿no? Pues es algo a lo que le tienes que dedicar una parte de tu vida mínimamente para decir que sabes un poco, ¿no? No menos de tres años yo me atrevería a decir con base en mi experiencia, no menos de tres años le tendrías que dedicar una disciplina para decir que ya la sabes, no que la dominas, ¿no? Pero que ya la sabes y además pues al mismo tiempo sobre todo algunos instructores hacen más énfasis y otros menos, pero valores, lectura de libros, meditación, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una formación como muy integral. No necesitas ni de los valores ni de la meditación ni de nada de eso para ser eficiente como artista marcial. Es algo que es muy dicho de repente en algunos foros y que es cierto, pero pues tampoco porque se van a los extremos de repente en internet, ¿no? Pero tampoco se está formando una especie como de secta o de religión. Simplemente te están enseñando algo que tú mencionaste que es muy cierto, ¿no? O sea, la conducta y lo que desarrollas en el dojo se debe de llevar a la vida real, ¿no? Es decir, tú debes de ser un guerrero o como lo quieras llamar, un artista marcial, no nada más cuando estás entrenando sino en todas las áreas de tu vida. Cuando estás tomando clase, cuando estás dando clase, debes de ser un buen padre, un buen hijo, un buen amigo, una buena persona, ¿no? Y generalmente las artes marciales tienen esta parte como medio doctrinal. Por último, pero no menos importante, están los sistemas de defensa personal que cuando están bien estructurados y cuando están bien enseñados y cuando es una persona que tiene la suficiente experiencia, van a estar enfocados a ser lo más práctico posible y en este caso, sí, a enseñarte lo más posible en el menos tiempo posible, ¿no? O sea, no hay tiempo, por ejemplo, de hablar de filosofías ni de nada de esto. Yo lo que necesito con urgencia como instructor y tú lo que necesitas con urgencia como alumno es saber qué hacer si se sujetan del cabello, si te intentan asaltar, si te intentan cargar, si te jalan de la muñeca, como es muy común desgraciadamente en nuestro país y en el mundo en este tipo de violencia de género, ¿no? O sea, si te jala el novio celoso o si se intenta pasar de lanza contigo pues un familiar, ¿no? Que es una triste realidad que tenemos que enfrentar en nuestro país. Entonces, ¿qué haces en esos casos, ¿no? Cuando lo que se presenta ya es una agresión directa que puedes estar atentando contra tu dignidad, pero a lo mejor también contra tu integridad física y en una de esas hasta contra tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo te defiendes en esos escenarios? Ese tipo de formación difícilmente te va a servir para entrar a un torneo, ¿no? O sea, tú vas a entrar a una competencia y te van a sonar porque no estás entrenando para pelear, ¿no? Lo que estás entrenando es cómo te defiendes si eres agredido, ¿no? Entonces, creo que sí es importante y a lo mejor por eso me extendí mucho, lo siento, hacer como que la diferenciación entre qué te va a servir para qué, ¿no? En ese sentido, yo considero que las artes marciales, las que tienen un enfoque como un poquito más tradicional, están como en la media porque, pues bueno, te enseñan a pelear, te enseñan a defenderte y además te instruyen, ¿no? Pero, pues es un camino que tú tienes que elegir por voluntad propia, ¿no? Y que ya dije que es largo, ¿no? Entonces, este... Sí, perdón. A lo mejor. Perdón que te interrumpa, pero es que además es como estudiar una carrera. Así es. O sea, el tiempo, sí. ¿Cuánto te tomó llegar a tu cinta negra, Adri? Cuatro o cinco años. De cuatro a seis años es como la media en cualquier escuela seria, ¿no? En cualquier escuela que no te venden la cinta de chocolate y que a los dos años como tú estás pagando, ocurre mucho con las federaciones y las asociaciones, yo tengo mucho conflicto ahí sí con eso y eso sí lo critico abiertamente, pero bueno, ahorita a lo mejor no viene mucho al caso, pero si tu cinta no es de chocolate, en promedio te va a tomar de cuatro a seis años recibirla, ¿no? Y fueron los exámenes que más me ha costado trabajo hacer. No lo dudo y de tu vida, ¿no? No nada más del arte marcial, sino... Sí, en general... Más difícil que muchos exámenes que hayas hecho. Más difícil, sí, pero este sí, o sea, como que si no, no estás como tan metido, no te interesa tanto, ten en cuenta que es como una carrera. Así es y a lo mejor ni caso tiene, ¿no? Porque no te llama tanto la atención, sin embargo, sí es importante en estos tiempos, Adri, aprenderte a decir, a decir, que es el punto uno de mis seis puntos de defensa sensata. Ahorita en un rato hablamos de ese tema de defensa sensata. Sí debes aprenderte a defender y entonces a lo mejor pues mucha gente dice, bueno, es que no tengo el tiempo, no me puedo dedicar. Es más, sinceramente no quiero gastar en comprarme un karate y un dobok o etcétera, 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 porque no es mi onda, ¿no? No es lo mío y es perfectamente válido. Sin embargo, pues sí me interesa aprenderme a defender. Es donde entra el tema de la defensa personal. En la defensa personal, pues generalmente los cursos suelen, los cursos serios, ojo ahí, suelen no ser tan largos como pues una formación de una carrera, como sería un arte marcial, ¿no? Pero los cursos serios tampoco duran un fin de semana o un mes. Exacto. Que esa es otra cosa. Así como digo que debemos de tener mucha apertura para algunas cosas, con otras, sí estoy muy peleado y con otras, sí soy muy crítico y esa es una de ellas, ¿no? No hay manera de que tú puedas aprender en un seminario de fin de semana a defenderte. Entonces, estas personas que te cobran un seminario de fin de semana en 5 mil pesos y te dicen que, a veces los temarios son absurdos, ¿no? O sea, traen hasta técnicas antiterroristas y un montón de estupideces. No hay manera de que tú puedas aprender toda esa información en 6 meses y además tampoco hay una persona que tenga la capacidad, perdón, en un fin de semana y tampoco hay una persona que tenga la capacidad de enseñártelo en un fin de semana. O sea, no es posible, no importa si es soldado o exmilitar o policía o Jedi o sea, no importa lo que sea la persona, no importa cuántas credenciales te presuma y cuántos certificados que a veces se los intercambian entre ellos mismos y entonces ya tienes 50 mil diplomas y pueden ser muy válidos o no, pero no te pueden transmitir el conocimiento que necesitas para tener una idea mínima de cómo te vas a defender ni en un día, ni en un fin de semana, ni siquiera en un mes, si tú quieres tener una idea básica de cómo defenderte, si estás trabajando con una persona que realmente se interese por tu seguridad y no nada más por sacarte el dinero y con una persona que realmente tenga la experiencia, pues vas a necesitar mínimo de 6 a 8 meses para tener ya una idea, no una maestría, una idea de cómo te tienes que mover, de cómo tienes que enfrentar ciertas agresiones, condicionar a tu cuerpo a que reaccione de manera automática a ciertos estímulos con la práctica, con la práctica, con la práctica. Es que eso es lo más importante, tener la capacidad de velocidad de reacción, porque en los videos, pero que te interesa, en los videos, es que en los videos que luego promueven, que así en las redes sociales, es que mira, esto está buenísimo, sí, pero la persona ya está esperando el ataque, o sea, como que no tiene mucho chiste, no es real, no se ve real, a lo mejor algunos podrían funcionar, pero así como lo ponen, con este video, practicas y ya, no. No, no, no. Y eso es, eso es lo, una de las cosas fundamentales, tanto en las artes marciales, como en la defensa personal, algo súper importante es tener la capacidad de reaccionar y además estar alerta, yo siempre he dicho, la mejor, la mejor defensa es la que se previene, si vas en la baba, es muy fácil que te puedan hacer lo que sea, yo siempre digo, voltea a todos lados, aunque sea discretamente, incluso voltea hacia arriba, me decía mi profesor de kickbox, que sí es cierto, porque te puede caer una maceta, bueno, ya están caídos aviones, ¿verdad? Claro, eso no va a suceder, pero para mí lo mejor es, estar siempre alerta y es lo que también te brinda la defensa personal, lo mejor es no utilizarlo, pero eso es súper importante y no te lo va a dar ni un curso chocolate, como dices, no te lo va a dar ningún video, no te lo, ay sí, mira, yo Juan Camano, yo soy un guía, yo y en dos horas yo te voy a enseñar a hacer un superquiler. No se aprenden videos, mira, a mí me han invitado a dar de esos seminarios de fin de semana y también me han pedido clase en video, yo estoy tratando de compartir, más adelantito retomamos ese tema, dije que ya salió dos veces de lo de los canales, yo trato de compartir algunas cosas, pero sobre todo información de prevención, de seguridad y todo esto, en unos canales que estoy haciendo y sí muestro algunas técnicas básicas, ¿no? pero no se puede aprender en video ni artes marciales ni de ciencia personal, la kinestesia es muy importante, yo no estoy siendo old school ni estoy siendo negado de la tecnología, he trabajado en medios, tú lo sabes, no tengo ningún problema con la tecnología ni es un pensar de viejitos, ¿no? Lo estoy diciendo con base, discúlpame la falta de modestia, pero con base en años de experiencia, una persona no puede aprender nada más viendo, si tú ya tienes añísimos de experiencia, sí puedes ver un video y entender lo que te están mostrando y a lo mejor hasta medio estudiarlo y adoptarlo y después te vas con algún compañero de entrenamiento o con algún incluso alumno y lo pruebas y lo experimentas y ya tú decides si sí o si no, funciona. Sí, pero eso sí ya sabes, ¿no? Eso sí ya tienes experiencia. Después de años de experiencia a lo mejor te puedes juntar un video como referencia, pero aprender de ceros en un video es imposible porque se requiere de kinestesia, se requiere de generar, vuelvo a repetir, memoria muscular y estímulos. Exacto. Hace rato me preguntabas del tema de la defensa personal para mujeres, siempre que me preguntan digo lo mismo, ¿no? No hay una defensa personal que sea específicamente para mujeres, la defensa personal es defensa personal y ya. Las cuestiones morfológicas entre los cuerpos de los hombres y de las mujeres bueno, claramente tenemos nuestras diferencias, pero en términos de defensa personal no se vuelven tan sustanciales, ¿no? Tanto si eres mujer como si eres hombre debes de aprender a trabajar la desproporcionalidad de la fuerza, ¿no? Pues es decir, aunque seas hombre, tú debes de dar por hecho que tu agresor va a ser más grande, más fuerte, más pesado que tú, ¿no? De otra manera, pues bueno, no vas a poder aprender realmente de forma eficiente, ¿no? El motivo por el cual yo tengo algunos grupos dedicados a mujeres es porque a veces, sobre todo en estos tiempos, las mujeres están tan paniqueadas de toda la vida que estoy viviendo, yo no conozco a nadie que no la haya vivido, ¿no? O sea, desgraciadamente no conozco a ninguna mujer que no haya experimentado acoso, un novio loco, me da mucha tristeza, en serio, a nombre de mi género, una disculpa, ¿no? Pero entonces, a veces no se sienten en confianza de entrar en un ambiente que de por sí ya se sabe que puede ser un poquito rudo con otros hombres con los que van a tener contacto demasiado cercano, ¿no? Porque en estos tiempos, aunque el chavo no tenga ninguna intención, pues las chavas ya están tan asustadas que pues no saben si realmente nada más está teniendo lo de la técnica o lo que quieres aprovechar, ¿no? La cercanía, ¿no? Entonces por eso he creado yo estos grupos de defensa personal en los cuales me enfoco a mujeres para que entrenen en un ambiente en el que se sientan más cómodas y seguras, ¿no? Pero eventualmente cuando empiezan a aprender, cuando desarrollan cierto nivel, es necesario, las voy mentalizando desde el principio, ¿no? Que yo de repente pues lleve a lo mejor a algunos de mis alumnos de otras disciplinas o algunos amigos para que prueben las técnicas con otro hombre, ¿no? Y vayan probando la diferencia entre que el cuate a lo mejor está muy musculoso o que el cuate a lo mejor sea muy flaco pero tenga los brazos muy largos cuando le hace la sujeción y todas esas cosas que es necesario que experimenten. Sin esa experimentación no hay realmente entendimiento de la técnica, ¿no? Aunque ya la hayas hecho 100 veces, necesitas poder poner en práctica lo que estudias en diferentes escenarios, ¿no? En diferentes escenarios y eso es muy importante, pero la razón por la cual tengo grupos dedicados a mujeres es esa, ¿no? O sea, para que en un inicio pues las chavas se animen, ¿no? No tengan miedo de que de entrar a ay, pues es que están hombres y a lo mejor a veces no es tanto el miedo al acoso, ¿no? Simplemente se me figura que va a estar muy tosco y pues hay algunas chavas que son bien aventadas y bien agarridas, ¿no? Es más, yo conozco un montón de mujeres que son artistas marciales extraordinarias, yo tengo varias alumnas no de defensa personal sino de artes marciales en mis grupos y qué padre, pero no todas las chavas son así, ¿no? Este, y no todas las chavas pues quieren sentir como eso, ¿no? Entonces primero hay que generar un ambiente de comodidad y de seguridad para que posteriormente ya que se sienten en confianza ya puedan empezar a experimentar lo aprendido con esa desproporcionalidad de fuerza que mencioné, ¿no? Entonces este, esa parte pues bueno, es muy importante. Sobre el tema de los videos, Adri, y quiero dejar muy claro que no quiero atacar a nadie en especial ni tampoco defender a nadie, pero como me gusta siempre ver las dos caras de la moneda, voy a hablar un poquito de ese tema. La mayoría, a menos que sea una barbaridad y pues bueno, obviamente necesitas experiencia para darte cuenta. Para distinguir la mostrando es una idiotez a todas vistas, bueno, necesitas el conocimiento para poderlo detectar, ¿no? Pero también hay que entender una cosa, las técnicas que te muestran en un video siempre van a tener como una intención demostrativa, ¿no? Entonces, en orden de que tú puedas apreciar los movimientos y lo que estás haciendo, pues sí se requiere que haya cierto nivel como de situación un poco estática y cierto nivel de cooperación de parte de la persona que está simulando la agresión en orden de mostrar, ¿no? Pero las personas que te están enseñando eso siempre deben de ser muy responsables y decirte que quede claro que lo que estoy haciendo es mostrarte, ¿no? Cuando ya lo entiendes, cuando ya lo empiezas a aprender, se debe de ir aumentando el nivel de resistencia de parte del supuesto agresor hasta que prácticamente ya haya un nivel de cooperación cero, ¿no? Y digo prácticamente porque esa es otra arista del tema de los videos y esa es otra arista del tema de la defensa personal demostrada, ¿no? Una agresión en la calle y se dice muchas veces en todos lados y está muy bien porque es la verdad, pues no va a ocurrir así, ¿no? No va a ser con ese nivel de cooperación. Va a ser una situación con mucha determinación, con mucha hazaña y además va a ser impredecible y sí es cierto, ¿no? Entonces cada vez que te dicen no, pero el agresor no se va a quedar ahí parado es la verdad, ¿no? Y cada vez que te dicen no, pero es que el agresor no es un maniquí pues también es la verdad, ¿no? Pero el defensor si está bien entrenado tampoco es un maniquí, ¿no? Tampoco es una persona que va a intentar hacer como robotito lo que le enseñaron en la academia y lo va a intentar repetir de forma automática. Si tu instructor es una persona responsable y tú has sido un estudiante dedicado, pues se entiende que aprendiste a trabajar también con resistencia y que también aprendiste a adaptarte, ¿no? Porque un error muy común que ocurre en temas de defensa personal y a veces hasta de combates, digo, se me viene de repente a la mente un cuate que era un sensei de Aikido que dejó el Aikido porque se fue a hacer sparring con un cuate de MMA y no le pudo hacer nada. Bueno, el Aikido no está hecho para una situación así de un enfrentamiento del tipo MMA, ¿no? Punto número uno. Pero punto número dos, este cuate se aferró a hacer ciertas cosas, ¿no? O sea, a fuerza le quería sujetar la muñeca al peleador para hacerle cierta cosa. Pues nunca en la vida va a pasar, ¿no? O sea, una persona que hace un deporte de contacto está acostumbrado a tirar, regresa, tirar, regresa, tirar, regresa, no le vas a agarrar la mano así, ¿no? Necesitaría, si acaso, generar la oportunidad primero, que creo que fue lo que le falló a este chavo, digo, con todo respeto, es un artista marcial de mucha experiencia, pero me atrevo a hacer ese comentario técnico, o sea, si tú te aferras a hacer una cosa, pues lo que demuestras pues es como falta de experiencia y falta de adaptabilidad. No es así, ¿no? O sea, no vas a llegar y como te lo enseñan en el video, vas a intentar hacer la técnica y si no te sale, pues te va a filetear el del cuchillo, ¿no? O te van a meter un plomazo o simplemente pues te van a tranquear o te van a violar o lo que proceda, ¿no? O te van a secuestrar. No es así tampoco, ¿no? O sea, el defensor tampoco es una persona autómata que, bueno, en un mundo ideal, ¿no? No es una persona autómata que va a intentar hacer una cosa como se lo mostraron en un video o como se lo mostraron en la escuelita y ya, ¿no? O sea, una persona que está bien entrenada porque, bueno, tuvo un instructor bien capacitado y bien responsable sobre el tema, pues le va a decir, bueno, ya te me dio salió, ¿no? Ahora, puede pasar esto, ¿no? Y en la calle a lo mejor el cuate que te sujeta de la muñeca te va a pegar, ¿no? O peor, te va a tirar una puñalada. Entonces, debes de entrenar con esas perspectivas, ¿no? Entonces, pues no vas a intentar nada más hacer tu técnica y ya te entraron cinco golpes, ¿no? Vas a intentar hacer tu técnica al mismo tiempo que estás listo para esquivar, para bloquear, para evitar o para pegar primero, ¿no? Al mismo tiempo que haces tu técnica de intento de desarme o de liberarte de una sujeción o de liberarte de una agresión, ¿no? Debes de tener en cuenta todos esos escenarios si eres responsable, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de los videos, debemos de tener en cuenta que hay muchas personas que estudiaron tantito y ya andan haciendo videos, ¿no? Entonces, pues eso es una irresponsabilidad a todas luces. Hay personas que te lo muestran y que no te explican todas las aristas que puede tener un escenario como el que estás mostrando en el video, ya sea porque no saben o ya sea porque no lo entrenan así o en el mejor de los casos en el deseable, pues porque todo eso no te lo enseñan en el video, ¿no? Te lo enseñan en su escuela, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que si un video tiene la intención de mostrarte una técnica, pues eso difícilmente lo vas a poder apreciar si la persona se está jaloneando y todo esto al mismo tiempo que la gente está explicando, ¿no? Entonces, son las dos cosas, Adri. Pues mira, ¿qué te parece que pasamos uno de tus videos? Ah, adelante, tenemos dos canales que se llaman Defensa Sensata, Sensato con Z, porque es un juego de palabras, o sea, tiene que ver un poco con el zen, no voy a entrar en muchas cosas filosóficas ni religiosas ahorita, interpretemos zen como buscar la verdad, como buscar lo sensato, como buscar lo que es, ¿no? Entonces, por eso uso ese juego de palabras de zen, entonces se llaman mis canales Defensa Sensata, está uno en YouTube en el que ahorita tengo pocos videos, no he tenido mucho tiempo de producirlos y ya ves que me gusta meterles un poquito de tiempo, ¿no? O sea, no nada más grabar. Y ahí me extiendo un poco más sobre de algunos puntos y también tenemos, le entramos como todos en estos tiempos pandémicos a otras plataformas como TikTok, donde trato de mostrar videos pequeñitos como el que vas a poner, me parece, en el cual muestro alguna técnica o hago algún comentario sobre alguna información de defensa personal y de seguridad. Bueno, pero ¿y qué pasa si es demasiado fuerte? Si su brazo es del tamaño de mi pierna. Si la persona es más fuerte que tú, te apoyas con tu otra mano para hacer la liberación. Bueno, pero ahí nada más me estoy liberando, no le estoy haciendo nada. En vez de salir hacia atrás, entras y al tiempo que liberas tu brazo, golpeas con el codo, haces dos golpes adicionales, uno en la nariz y otro en la oreja y ya te alejas de la agresión. ¿Y qué pasa si el cuate saca su bazooka? No, pues así no va a funcionar la técnica. Lo que estamos viendo aquí es un ejemplo típico de violencia local. Aquel se le llama violencia local a cuando ocurre con un conocido. Puede ser el novio, un familiar, un amigo, un vecino. Obviamente no va a llegar un asaltante o un secuestrador a sujetarte de la muñeca de esa manera. Identifica la agresión y reacciona en concordancia. Pues eso creo que lo sintetiza, ¿no, Adri? Identifica la agresión, reacciona en concordancia, identifica el escenario, o sea, desde, como le decimos a veces en los artistas marciales y los de defensa personal, los keyboard warriors pueden opinar mucho desde, desde los garros del teclado, pueden opinar mucho desde la comodidad de su asiento, ¿no? Pero es importante que se conozca bien el contexto, ¿no? Por eso hago como ese poquito de sarcasmo, ¿no? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si esto? Y si el cuate saca una bazooka porque no quiere encontrarle pero es algo, le va a buscar hasta que encuentra el pero, ¿no? Y es importante entender el contexto de la agresión, ¿no? Ahí lo que mostré es una, pues de hecho son los primeros tres movimientos que te enseño en tu primera clase, ¿cómo te liberas de forma sencilla cuando una persona te sujeta, ¿no? Y como ya mencioné un poquito hace rato, pues no llega un asaltante y te sujeta de la muñeca, ¿no? No llega un secuestrador a sujetarte de la muñeca, no llega una persona que te quiere golpear, perdón por lo prosaico, pero que te quiere madrear a sujetarte de la muñeca, eso no ocurre, pero sin embargo este sí es un escenario que puede ocurrir, ¿no? Cuando el novio o la novia se ponen un poco violentos, cuando, pues de repente el vecino que te ha visto toda tu vida, de repente pues te ve como una víctima y decide pues alguna agresión a lo mejor de indole sexual porque tristemente ocurre y a veces no es ni un vecino, ¿no? A veces es el un familiar, el esposo nuevo de tu mamá o la esposa nueva de tu papá, porque no hay géneros en esto, la violencia no tiene género, ciertamente hay estadísticas y no vamos a tapar eso con un dedo, ustedes están más afectadas pero en realidad la violencia no tiene género, ¿no? Entonces, ese tipo de personas sí te pueden agarrar de esta manera, entonces, ¿cómo te liberas de forma rápida, de forma eficiente para ponerte a salvo? Porque hace rato me encantó que mencionaste justamente dos de los tres pilares de mi forma de enseñar defensa personal, ¿no? Prevención, alerta y reacción, ¿no? Sobre esto yo trabajo, ¿no? Entonces, ahorita explico un poco más sobre eso, pero para cerrar este tema de la técnica, pues bueno, ¿cómo reaccionas rápido para ponerte a salvo? Porque se trata de que te pongas a salvo, la defensa personal se trata de que te pongas a salvo, no te lo tienes que madrear probablemente ni puedas, ¿no? Ni nada de eso, no se trata de eso la defensa personal, se trata de que tú persona que estabas a salvo y que de repente sufriste una agresión puedas volver a estar a salvo, ¿no? Y eso generalmente pues se traduce en neutralizar la agresión o neutralizar al agresor temporalmente para que tú puedas huir y eso es lo que se tiene que hacer en la calle, no importa si tienes un curso de seis meses, no acepten menos, en serio, no se dejen tomar el pelo, pero no importa si tienen un curso básico de seis meses o no importa si eres un artista marcial de 30 años de experiencia, ¿no? O sea, yo las pocas veces que he tenido la necesidad de defenderme, pues en cuanto pude corrí, ¿no? Y a lo que te quería preguntar, ¿en qué momento lo has tenido que usar? Mira, no, 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 no te voy a contar la verdad los detalles, pero ahorita me menciono un poco de esa situación, desafortunadamente sí lo he tenido que ocupar, pues bueno, estoy aquí vivito y coleando, pero no se los digo para que vean ah, qué chido soy y tampoco te lo digo presumiendo, han sido situaciones muy intrincadas que no le desearía a nadie para empezar, ¿no? Entonces, este, cuando tienes que reaccionar a una agresión tan real de forma proporcional, pues además pues vas a tener que vivir con lo que habías tenido que hacer en el momento, ¿no? Entonces, este, ahorita, ahorita hablo un poquito de eso, pero bueno, para cerrar, entiende los escenarios y tu instructor debe saberlos, debe saber que los transmití, los escenarios en los cuales se le puede manifestar la agresión que te está, a la que te está entrenando, ¿no? Y debe de sabértelo explicar. Y por último, lo que te decía, ¿no? Prevención, alerta y reacción, ¿no? Todo se resume en lo posible en prevenir la violencia, en no exponerte a situaciones que te puedan poner en riesgo. A la gente que le gusta el desmadre, pues está muy bien, ¿no? Pero por pura estadística, pues si te vas cada ocho días y si te vas cada ocho días a un lugar que ves público y si te vas cada ocho días a un lugar en el que hay mucho abuso de sustancias como el alcohol, poco a poco, por pura estadística, como de ruleta rusa, es como si estuvieras girando el revólver cada vez que sales, ¿no? Entonces, cada vez se va haciendo más posible por pura estadística que te veas en una situación en la que un desconocido con unas copas encima, pues a lo mejor intente agredirte, ¿no? Entonces, pues nada más no te vayas cada ocho días. Ahora, te vas a ir cada ocho días, pues ¿por qué no mejor en una casa con cuates de confianza, ¿no? Te vas al antro ahí de vez en cuando y el resto del tiempo, pues bueno, si te gusta demasiado tomar y si te gusta demasiado el despapalle, pues con gente de tu confianza, ¿no? Yo no me doy golpes de pecho, yo estuve más chavo y me fui cada ocho días de briago, como todos, pero lo hacía generalmente en mi casa o en casa de algún amigo, bueno, además éramos medio bohemios, entonces más bien tratábamos de resolver el mundo, más que de charles madre, este, entonces, bajo ese escenario y cuando iba a tomar a casa de alguien o a un bar o cosas así y había una sola persona que no conocía y mira, todavía no estudiaba todo esto, pero eso me, eso también me salvó la vida algunas veces, ¿no? Este, con un desconocido que hubiera, en vez de ponerme hasta las manitas porque si lo acostumbraba, te digo, no me doy golpes de pecho, ¿no? En vez de ponerme hasta las manitas, pues tomaba hasta cierto punto, ¿no? porque ya me había tocado, digo ya que, ya que quieres que cuente algunas anécdotas, ya me había tocado varias veces que siempre hubiera alguien que se ponía mala copa y además, para mi desgracia, desde mucho antes de las artes marciales, no sabía que me veían cara mis cuates, pero me agarraron como de sacaborrachos oficial, entonces ya me había tocado más de una vez que hubiera una mala copa al cual yo le tenía que aplacar, ¿no? Verbalmente, tratando de ganarme su amistad, teniendo que sacarlo o de plano teniendo que ponerle sus madrazos, ¿no? Entonces, este, ese tipo de actitud es la que nos ayuda a prevenir, ¿no? Chavas, ustedes tienen todo el derecho de vestirse como se les dé su gana, nosotros tenemos la obligación de respetarlas, pero no pasa así en la realidad, No sucede. Entonces, por favor, no tomen, porque una vez me pasó mi comentario como de machista o de que las estoy revictimizando, pero si van a ir a la calle solas, pues, si llevan una faldita y tacones porque van a ir a ver al novio, porque se van de fiesta con sus amigas o un compromiso familiar, ¿por qué no en el Inter se ponen un mallón debajo de la falda y se van con tenis? Pues te cambias. Exactamente, ¿no? O sea, ya sé que eso por sí mismo no evita que la persona que te quiere agredir te agreda, ya sé que hay muchos hombres enfermos allá, quiero que quede claro para evitar controversias, o sea, todo eso ya lo sé, ya sé que a veces aunque vayan en las súper fachas, súper camuflajeadas, de todas maneras sufren agresiones, pero es más probable que las agredan si llaman la atención y no nada más es más probable, sino que es más fácil, ¿no? Porque, perdón por cierto. Porque llama más la atención. Así es. O sea, si tienes buen cuerpo y todo y traes tu minifal y tu escote están bien, pero llamas más la atención, entonces, claro que te van a voltear a ver cosa que no está mal, pero si ya sobrepasa algo que te moleste, no debería de suceder, pero sucede. Pero sucede, ¿no? Entonces, perdón que sea tan osco con lo que voy a decir a continuación, pero es más fácil que te metan la mano y nada más traes una faldita para que si traes un pantalón, ¿no? Para pronto. Se oye feo, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas cosas. Si tienes un iPhone y vas hablando, whatsappeando en la calle, enseñándole a todo el mundo que alguien te va a jalar el teléfono. Tienes que estar alerta, tienes que estar alerta siempre. Es un hecho que alguien te lo va a jalar porque lo estás presumiendo. Claro. Te ocurre lo mismo con tu cuerpo, ¿no? Y lo que nos lleva al punto dos que es el que acabas de decir, Adri, ¿no? Alerta, ¿no? Esas son cosas que nos ayudan a prevenir una agresión en lo posible. Después, mientras estás en la calle, siempre vas a estar en la posibilidad de un riesgo, ¿no? Ahí viene la alerta, ¿no? Debes estar atento de lo que ocurre en tu entorno. Y como yo siempre le digo a mis alumnitas y también a mis alumnos, hazle caso a la vocecita en tu cabeza, ¿no? A tu intuición. Llámale como quieras, llámale ángel guardián, sexto sentido, lo que sea. Si un vato viene detrás de ti y te hace sentir incómoda, da por hecho que algo puede pasar, fíjate a la pared y le pásale mano, ¿no? Es preferible que el cuate diga esta vieja loca, ¿qué? Yo hago eso. A que tú tengas, exactamente, a que tú tengas que intentar reaccionar cuando ya tienes la agresión encima, y más si no sabes, ¿no? Pero aunque sepas, o sea, si lo podías evitar, si tú sentiste que algo estaba mal, pues, ¿por qué no actuaste? ¿Por qué no te cruzaste la calle? ¿Por qué no te metiste a la tienda? ¿Por qué no tomaste un taxi? Eso es estar alerta, ¿no? No, no estoy hablando de caer en la angustia y en la paranoia, pero de alguna forma, pues, sí necesitamos estar alerta de lo que ocurre en nuestro entorno. Y por último, dije prevención alerta y por último, reacción, ¿no? Pese a que estuve prevenido y pese a que estuve alerta, ya tengo una clara agresión encima de mí. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reaccionar? Insisto, no para ponerle en su madre al vato, sino para volverme a poner a salvo, ¿no? Prevención, alerta, reacción. Esos son los tres pilares sobre los que enseño el tema de defensa personal. Sí, y además confiar en tu intuición, más vale pasar por loca y loca histérica que por muerta y agredida. Yo, o sea, siempre he pensado eso, no importa, es mi seguridad y es mi vida y es mi familia. Todos somos hijos, madres, hermanos. Todos. Y todos podemos ser víctimas. Entonces, tienes toda la razón, Adri, debemos estar siempre bien prevenidos y miren, y hasta se los digo también por experiencia propia, ¿no? Porque voy a hablar un poquito de eso ya que me preguntas. Sí. Cuando, cuando tienes que reaccionar con una técnica, generalmente es porque los dos principios anteriores ya te fallaron a ti. Qué fuerte, pero es la verdad. Qué fuerte. Ya te falló la prevención o ya te falló la alerta, entonces ya no te queda otra más que tenerte que defender. Este, no siempre es así, pero generalmente yo diría que un 60 o 70% de las veces es la realidad, ¿no? O sea, si tú no eres un blanco preseleccionado, como puede ser en un secuestro o como puede ser en una venganza personal, o sea, alguien que ya tiene algo contra ti, todas las demás situaciones te pueden prevenir o evitar la mayoría de las veces, ¿no? O sea, si un cuate que te quiere sacar la cartera o te quiere sacar el teléfono ya se dio cuenta de que tú ya te diste cuenta, ¿no? Y que ya estás en modo escape o que ya estás en modo prevención o que ya sacaste a lo mejor algo que tenías en tu, en tu entorno inmediato, ya se le hace, ya sacaste las llaves o ya recogiste una piedra del piso que en formación militar se llama material de fortuna, o ya te encontraste un palo y ya lo agarraste, pues ya le estás avisando a la persona que ya te diste cuenta de que viene, ¿no? Si no es una persona que tiene algo contra ti, la mayoría de las veces va a desistir, va a buscar un blanco más simple. Cuando, en el caso de que no sea personal, va, se va a retirar porque decir, no, pues ya me va a responder. No todas las veces, pero sí la mayoría de las veces, ¿no? Ok. O sea, no se va a poner de necio, ya sabe que en una de esas, hasta es su integridad la que está en riesgo, ¿no? Ya no nada más la tuya. Entonces, ¿para qué se arriesga? Si él lo único que quiere, no hay justificación, pero a lo mejor, pues es simplemente porque quiere llevarle de comer también a sus hijos y no tiene trabajo, ¿no? Y no lo estoy justificando, pero como él lo único que quiere es tener dinero para comprarle un pan a su hijo en su casa, pues no está pensando en poner en riesgo su vida, ¿no? Lo que está pensando es en llevarle el pan a su hijo, ¿sí? Entonces, una persona con esas características que, pues son la mayoría de los agresores, no se va a poner en riesgo así, ¿no? Un degenerado sexual ya te vio, pero ya se dio cuenta de que tú estás alerta y que ya te diste cuenta de que viene y que ya te preveniste y que ya te metiste a un lugar, que ya te encerraste, que ya pediste ayuda o vuelvo al mismo ejemplo, que ya agarraste un palo, pues va a preferir mejor buscar otra víctima, ¿no? No en el 100% de los casos, quiero que quede claro, pero sí en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, a menos que el vato esté súper enfermo, pues no va a decir, ah, ya agarró un palo, ah, pues bueno, ahora yo agarro un tubo y me lo violo porque me lo violo, ¿no? Sí es cierto que la violencia escala, ¿no? Sí. Pero en ese tipo de situaciones como de depredador-víctima, pues la esencia del depredador es estar en una posición de dominio. Si tú ya no sientes esa sensación de dominio, se empieza a tambalear el mismo sustento hasta psicológico sobre el cual tú estás siendo agresor. entonces, pues preferiblemente vas a buscarle por otro lado. Sí, o sea, lo que he notado, perdón, en muchos casos de enfermos que exponen sus aventuras en las redes sociales que son unos cobardes. Buscan chavas que no los confronten, que ni siquiera los volteen a ver, que les tienen miedo o les da poder, los envalentona. Buscan una posición de poder. Exacto. Por eso es victimario y víctima, ¿no? Entonces, si no necesitas hacer nada, simplemente voltearlos a ver y confrontarles que, ya sabes, digo, en mi experiencia no tengo la verdad absoluta, hay de todo, pero con eso se van. ¿Sí me explico? Mejor ejemplo que tú que has practicado artes marciales pero que además pues lamentablemente vives en una ciudad en la que, bueno, en cualquier ciudad, ¿no? En la que estamos en riesgo constante y que además pues ya has tenido experiencias, pues más claro que, pues inclusive tiene hasta más peso que que te lo diga el cuate que según está aquí de experto instructor, ¿no? Porque ya lo viviste. Sin embargo, pues ya que lo mencionaste, pues varias de mis alumnas también se han enfrentado a situaciones similares y las han arreglado de la misma manera que tú. ¡Ah, mira qué! Y inclusive por ahí me han contado cosas súper graciosas, ¿no? Digo, ya que quieres que hablemos un poquito de experiencias, ¿no? Se voltean y el cuate casi se va de hocico, se da la vuelta y se va y de repente un señor por ahí muerto de risa. ¡Qué bueno que reaccionó, señorita! Porque el cuate ya casi ya tenía la mano en sus pompas, ¿no? O sea, ya la agresión estaba, la chava sintió incómoda y reaccionó, no se esperó a que la agresión se hiciera real para tener una reacción, ¿no? Y con eso simplemente pues evitó que hubiera agresión y ni siquiera tuvo que usar técnicas, ¿no? O sea, ni siquiera se tuvo que pelear con el cuate ni hacerle una llave ni derribarlo ni nada, simplemente tuvo que voltear y decirle ¡Ojo, cuate! Estoy atenta y ya te detecté, ¿no? Y pues el cuate se va, ¿no? Así es como funciona, no todas las agresiones, pero así es como funcionan la mayoría de las agresiones casuales. 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 Hay que diferenciar cuando es una situación casual que cuando eres una víctima preseleccionada, ¿no? Una víctima preseleccionada ¿cuándo es? Cuando te hiciste de palabras con una persona que lamentablemente se guardó el rencor a veces por años y esa misma persona o a veces mandó a otra persona para que te pusiera en la torre, para que te diera un susto o para que acabara con tu vida, ¿no? Lamentablemente pues esta es una situación que ocurre en nuestra vida también. Es menos común pero ocurre, ¿no? O cuando ya eres un branco preseleccionado porque ya saben que tienes... Tengan cuidado con lo que publican en redes sociales, ¿no? Pero ya saben que tienes tu carrazo, ya saben que tienes un buen trabajo, ya saben que eres de buena familia. Que te vas de viaje, que te presumes tu ropa de marca. Sí, no. Ya sabes que tienen lana, ya saben que tienes lana y entonces te eligen para secuestrarte. En ese caso, sí, pues no va a bastar con que te descuenta, ¿no? Porque estas personas ya montaron una operación para generarte un perjuicio. Sea un secuestro, sea una venganza personal, ya se genera una situación en la cual ellos ya están preparados y decididos a agredirte. Entonces, pues ahí sí ya no va a bastar con que tengas cuidado, ¿no? O sea, simplemente ya te escogieron. ¿Cómo podemos evitar...? Y eso pues no es 100% evitable, pero ¿cómo lo podemos hacer? Pues tratando de convivir de forma civilizada y pacífica con todas las personas, no meternos en problemas con nadie e insisto en el tema que ya mencioné, tener mucho cuidado de lo que publicamos en redes sociales. Tú me conoces, Adri, me tienes en Facebook y sabes que yo me la paso publicando un montón de cosas, ¿no? Pero si te fijas, generalmente publico sobre mis intereses profesionales, sobre lo que estoy haciendo con mi banda, con las artes marciales, la sesión de fotos que a lo mejor me sacaron por ahí porque me invitaron a jugar al modelo un rato con la espada y así, forma de pensar y algunos pensamientos, ¿no? Ni siquiera no has publicado fotos de tu hija donde se vea de cara. Has publicado fotos de tu hija pero de lejos o que le tape así, o sea, ni siquiera nadie sabe cómo es tu hija, ¿sabes? Pues imagínate, es una de las patas de las que cogeo, yo no voy a escoger mis debilidades en un escaparate para que todo mundo sepa cómo me va a dar en la torre, ¿no? Entonces, no tengo fotos así abrazándolas, y sí las tengo, no las subo. No las subas. Entonces, pese a que a veces hago un montón de publicaciones por día, tú lo sabes, nadie sabe dónde estoy, nadie sabe qué estoy haciendo, nadie sabe si tengo, si no tengo, nadie sabe si viajo, si no viajo. Ni dónde vas a comer. Exacto. Nada. No digo en el restaurante, nada de eso compartan. Les voy a compartir de rápido otra experiencia no personal. Una persona, hace no mucho, no una alumna, pero una persona cercana, sufrió un secuestro exprés. Ella y su pareja, ¿no? Ya son unas personas de edad, estaban en un hotel más o menos, y deducimos que los identificaron y los levantaron, literal, ¿no? Entonces, este, a la pareja hombre la tuvieron como de rehén para que la mujer se comportara, porque a ella incluso sí la dejaron ir al oxo por comida y cosas así, pero pues estaba la pareja de rehén pues de modo de correr riesgos, ¿no? Entonces, este, tuvieron que pagar un rescate, desafortunadamente. Yo lo que les quiero decir es que haya sido argumento para intimidar o no, lo que les dijeron los agresores, lo que les dijeron los secuestradores, es que nosotros los ubicamos en las redes sociales, o sea, vimos que estaban aquí, vimos que estaban en tal hotel, nosotros lo único que dijimos era para que salieran, ¿no? Unos genios. Así, así de fácil es, Adri, y mira, yo ya he hecho el experimento y cualquier persona lo puede hacer, o sea, tú te metes a Google, tú buscas vacaciones en Cancún y pones ciertas keywords, por ejemplo, hotel tal, región tal, y tarde o temprano lo que te aparecen son links, ya no del hotel, ya no de la información del lugar turístico, sino de las redes sociales, de la gente que pone hashtag Cancún, de la gente que pone hashtag vacaciones en Acapulco, tarde o temprano lo que te empiezan a salir son esos links, entonces una persona que no necesita ser un superhacker y no necesita ser ni siquiera un experto en informática, no tiene más que hacer algunos clics y ya ubicó a una persona que está en ese momento, en ese momento, de vacaciones en la zona en la que él está, en la zona turística en la que él está y en la que se dedica a delinquir, ¿no? Y es bien fácil, o sea, se alarmarían de cuán fácil es, aunque aparentemente tengan sus perfiles medio privados, yo los invito a no compartir información demasiado personal en las redes sociales, ¿no? La vida real está fuera de las redes sociales, está fuera de Facebook, ¿no? Cualquiera las puede ver y no sabes quién las ve. Exactamente, y miren, se los dice una persona que es muy activa en Facebook, que se la pasa posteando estupideces, ¿no? O sea, no les digo que no las usen, les digo que sean cuidadosos con cómo las usan y toda esta cosa que a veces, pues bueno, tiene contextos psicológicos y hasta filosóficos que tú debes de conocer mejor que yo, de por qué de repente pues agarramos una red social y la ocupamos como un escaparate para compartir toda nuestra vida, yo no voy a ser quien lo critique, pero sí voy a ser quien les diga que eso los vulnera y los pone en riesgo. Madre. Sí, porque no sabes qué loco te está viendo. Así es. Y tampoco aceptan a cualquiera, ¿eh? O sea, con tal de tener así gran número de amigos o seguidores, yo desde dos experiencias muy feas, este, no acepto a cualquiera. O sea, si no lo conozco, tampoco lo acepto. Pues para eso son las fanpage, ¿no? Si consideran que ya son celebridades y les interesa mucho este tema de las, de los seguidores, pues tengan fanpage, ¿no? Ahí no es una comunicación directa, no es donde están compartiendo toda su vida, nada más es un escaparate para que tengan seguidores. Exacto. En el perfil personal en el que lo que tienen son contactos, pues en ese no usen, este, no abusen de lo que exponen. Todo esto que estoy diciendo ahorita y 50 mil cosas más del lenguaje corporal, del concepto del hombre gris, etcétera, etcétera, todo esto también son temas de defensa personal y entonces, pues una persona, perdón porque a lo mejor ahora sí me voy a poner un poquito criticón, una persona que se dice instructor de defensa personal, no es una persona que ha practicado un par de años artes marciales y se escoge algunas técnicas y se pone a enseñarlas. Una persona que les da una instrucción de defensa personal es una persona que les debe de dar una instrucción integral que incluya las técnicas, sí, pero que incluya hablar de todos estos temas y hablar con el conocimiento, o sea, no inventado, o sea, hablar con el conocimiento, hablar con, he sabido de estos casos, he estado en foros de seguridad, en foros de defensa personal, he tomado clases o en mi caso he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas personas que son expertos y que les dan, y que les daban incluso cursos a nivel empresarial a personas y que ni siquiera sabían artes marciales ni enseñaban artes marciales, ¿no? O sea, lo único que hacían era enseñarle a las personas cómo estar seguros, ¿no? O sea, cómo meterse a su vehículo en un estacionamiento, ¿no? Qué precauciones tomar, qué medidas tomar, todo eso es defensa personal. Entonces, una persona que les va a enseñar defensa personal, no lo estoy diciendo nada más para exaltarme porque además no soy el único, hay gente que sí está comprometida, ¿no? Les va a hablar de todos estos conceptos, ¿no? Y eso es parte de lo que comparto también en el canal, Adri, conceptos, ¿no? Por ahí una vez un cuate me hizo, porque es muy dado, de repente el pique hasta entre instructores en internet, ¿no? Y eso sabe. Dice, ah, no, pues es que tú hablas de teoría. Pues sí, sí hablo de teoría, ¿no? O sea, no me voy a poner a hacer la técnica más compleja en un video que ni me van a entender, nada más para que todo el mundo se quede así, ay, se ve bien impresionante, ¿no? Entonces, el Alex ya ha de saber por qué eso no está indicando que sé. Probablemente eso demuestre que tengo cierta pericia en las artes marciales, pero la defensa personal no son artes marciales, ¿no? Punto, me parece, creo, número cinco de los seis puntos que he mencionado de defensa personal, ¿no? O sea, defensa personal no son artes marciales, las técnicas sí vienen de las artes marciales, pero no son defensas, no son artes marciales. Entonces, este, pues hay que tratar de ser muy responsable y muy ético cuando se trata de esto, ¿no? A veces, pues francamente, tanto en la defensa personal como en el arte marcial como en todo, no nada más en nuestro país, pero bueno, pasa mucho en nuestro país, ¿no? Pues a veces lo único que queremos es tener unos centavos extra, ¿no? Pero creo que una persona que está hablando de temas como defensa personal y de seguridad, pues creo que hasta por punto honor debería estar mínimamente interesado en la seguridad de la gente que va a tomar clase con él, ¿no? Creo que es una responsabilidad. Entonces, como está mínimamente interesado, pues va a tratar de estar mínimamente lo mejor preparado, no nada más en las técnicas, sino en todo, para poderles decir, pues hay estadísticas muy claras de que si haces esto, te puede pasar esto, ¿no? La manera de operar de esta gente de redes sociales, por ejemplo, que ya la acabo de explicar aquí, va a ser esta, ¿no? Entonces, ten cuidado con esto y los filtros que puedes ocupar son estos, ten cuidado con lo que compartes, o sea, Instagram es un escaparate para que tú expongas ciertas cosas, no tu vida, lo que haces profesionalmente o las fotos que tomas, a lo mejor sin tus viajes, ¿no? Pero tus paisajes, no estoy en tal hotel, no la estoy pasando bien chido en tal bar, ¿no? Con tantas personas en tal mesa, cerca de este arbolito, tomándome esta botella que cuesta 10 mil pesos, exacto, o luego hay quienes ponen las fotos de sus hijos cuando ahorita, ¿verdad? Cuando cada, que entran a clases con uniforme, y en las escuelas. Con todo respeto, con todo respeto para la persona que hace eso, no, no se los recomiendo en términos de seguridad, ¿no? No hagan eso, no hagan eso, jamás, jamás, jamás. Gracias Adri por apoyarme y decirlo como tenía que saber. No, es verdad, yo tenía un amigo que está en la posición del patio de la escuela, o con los niños en el uniforme, y alguien le preguntó, ¿está la escuela? Y ella, sí. Bueno, entonces ya saben que tienes la solvencia para pagar una colegiatura de 5 mil pesos o de más, dependiendo de la alcurnia de la escuela. para tu hijo y además solvertar todos tus otros gastos, ¿no? Entonces automáticamente estás convirtiéndote a ti o a tu hijo en una víctima potencial de secuestro. Perdón que, bueno, ya que lo dijiste como es, como es, estás arriesgando a tu familia, te estás arriesgando a ti, si te arriesgas a ti, por ende, estás arriesgando también a tu familia, como ya lo dijiste tú a Adri hace rato. Entonces, no hagan eso, no hagan eso. Yo sé que, que nos gusta y que no lo hacemos, a veces ni siquiera es una cosa de ego, sino que nos gusta compartir con nuestros amigos. Está bien chido, ¿no? O sea, yo no soy quien para juzgarlo, pero sí soy quien para decirles que esas situaciones los ponen en riesgo. En todo caso, mándaselos por privado, ¿no? A tus amigos. Pues sí, a los de confianza. Miren qué padre, estoy bien contento porque con mi hijo, bla, bla, bla. Hay gente que tiene o del grupo de chat de sus amigos de la prepa o cosas así. Pues, a lo mejor tampoco es 100% seguro, pero es por lo menos 70% más seguro que que lo pongas público, ¿no? Oigan, miren, estoy con mi hijo, bla, 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 en su primer día de escuela y ahí sí, ¿no? Te van a preguntar, ay, es esta escuela carísima, sí, 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 tengo oportunidad de llevarlo ahí y pues nada más te van a decir, qué buena onda, ¿no? Y algunos a lo mejor te van a criticar y van a decir, pues qué payaso presumido, ¿no? Pero no estás sujetando al escarnio público la foto, ¿no? Porque aunque tu perfil sea privado, miren, ya he hecho el ejercicio y ahorita no les voy a dar un curso, ¿no? Nada más necesitan buscar en internet cómo hacerle, les va a tomar 5 minutos y 5 minutos hacer la prueba y se van a dar cuenta de que pueden aprender mucho de una persona que tiene un perfil privado, ¿no? Mucho, ¿no? Más de lo que creen, aunque esté todo restringido, ¿no? Cuando ya está, cuando ya eres un ente de redes sociales, o sea, cuando ya entiendes cómo funcionan, también ha sido un poco parte de mi trabajo, no de defensa, pero de mi actividad profesional, cuando ya entiendes cómo funciona la cosa, tú puedes aprender algunas cosas de la persona, hasta si el perfil es falso o es verdadero, con mucha facilidad, con solo picarle, aunque tenga mucha información restringida. Entonces, no se engañen, mejor no se arriesguen. El punto es que no es seguro. Así es. No es seguro, no te arriesgues y no te confíes. ¿Compartimos un último video tuyo? Sí, adelante, encantado, gracias. Las mujeres en Morelos ya pueden portar herramientas para su defensa personal, tales como bastones retráctiles, gas o los mal llamados teasers. Esto ante el incremento de la violencia hacia ellas, de acuerdo con una iniciativa publicada en el decreto 1112 en el periódico oficial Tierra y Libertad. La iniciativa de reforma al artículo 245 del Estado de Morelos les permite a las mujeres utilizar herramientas para su defensa personal. Esto ante la creciente ola de agresiones sexuales y asaltos que se presentan en las calles y en el transporte público. Recuerda el punto 1 de defensa sensata, debes aprender a defenderte. Nosotros consideramos positivas este tipo de iniciativas y que deberían de implementarse a nivel nacional. Si bien es importante mejorar a las policías y endurecer las leyes, recuerda que estos son mecanismos de respuesta que siempre van a ocurrir después de la agresión. En defensa sensata consideramos positivo que estos temas se pongan en la mesa y en su defecto sean aprobados. Ahí está Adri, ¿no? Justo lo que acabamos de hablar, ¿no? Lo de las policías y las leyes son mecanismos de respuesta, ¿no? Y aprovecho, bueno, ya que pusiste ese video para hacer énfasis en lo que te comentaba, ¿no? O sea, no nada más pretendo mostrar técnicas, ni siquiera es lo que más me interesa mostrar en el canal, ¿no? Me interesa compartir este tipo de información para que la gente esté enterada y sepa cómo estar más segura, ¿no? Creo que esa es la esencia desde mi particular punto de vista, desde mi nada humilde opinión de lo que es y debe ser defensa personal, ¿no? Y ahí se, en este video en particular toqué un punto importante, ya que estamos tocando el tema y aprovechando para que la gente esté más informada, pues creo que es importante que sepan, por si no lo sabían, que todas esas herramientas de defensa personal a nivel nacional están prohibidas. No puedes traer gas pimienta, no puedes traer los mal llamados teasers, está mal llamado porque el teaser es específicamente una pistola de una marca que te dispara unos dardos y que te da electroshocks, ¿no? Este, si no es de esa marca, ya no es teaser para empezar, ¿no? Entonces, todos los que son de contacto directo que te hacen, que te sean, como decimos vulgarmente en defensa personal, o sea, que te dan toques, no son teasers, pero bueno, estas herramientas que te dan electroshocks están prohibidas, traer una herramienta que se pueda considerar como apta para la agresión, como un bastón retracting, también está prohibido, ya no hablemos de traer un arma blanca o peor, un arma de... Puedes tú tener tu permiso de portación de... Perdón, tu permiso de posesión de armas para tenerlas en tu casa, en tu negocio y para usarlas para autoprotección, sí, y se puede tramitar en la Secretaría de la Defensa Nacional, es un poco engorroso, pero tampoco es imposible como mucha gente dice, o sea, vas, haces tus trámites, llenas los requisitos, y lo puedes hacer, pero eso no te... Eso no te permite tener una pistola ni portada, porque portar es esto, ¿eh? Si yo la traigo en una mochila, lo que le estoy haciendo es transportarla, ¿no? Para que tampoco si un día se ven en la necesidad de transportar su arma, pues le dejen ver la cara por cualquier policía, ¿no? O sea, ¿que solo la puedes tener en tu casa o cómo? ¿O en tu negocio o en tu oficina? O de una cosa es la posesión y otra cosa es la portación. O sea, que entonces si vas a un lado o a otro no lo puedes traer contigo. Así es, o sea, hay que entender que una licencia de portación de armas, si no eres policía, militar o cosas, es muy difícil que te la venden, es casi imposible, ¿no? Algunas personas que se dedican a la seguridad privada lo pueden lograr, pero sí, ahí ya te piden ya ahora sí un montón de requisitos que debes de cumplir hasta exámenes psicológicos, etcétera, y puede ser que te den una licencia de portación, ¿no? Mientras estás en funciones, ¿no? No para que andes en la calle con tu pistola como en Estados Unidos, este, aquí no hay cuarta enmienda o segunda enmienda, ya no me acuerdo cuál es, este, entonces no puedes portar las armas así. Sin embargo, tú traes tu arma de fuego porque la tuviste que transportar pero la traes en su funda, la traes guardada, la traes a lo mejor dentro de una bolsa o en una caja, y es más, hasta la traes sin munición, o sea, descargada, no la estás portando, la estás transportando, entonces si en un operativo te agarra la policía y te dice, este, oiga, está portando, no, 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 yo tengo mi permiso para tener esta arma y por X razón, porque me estoy cambiando de domicilio, por lo que gustes y mandes, la estoy transportando de punto A a punto B, no la estoy portando porque no la tengo en una funda lista para usarse y a lo mejor hasta está descargada la pistola, no, mire, no tiene balas, entonces solamente la estoy transportando y entonces ahí ya la policía ya no te puede ver la cara y no te puede extorsionar, pero, volviendo al tema que nos atañe ahorita, antes de que termine dando masterclass de todas esas cosas, que también debe de saber tu instructor de defensa personal, volviendo al tema que nos atañe, esas herramientas a nivel nacional están prohibidas, de lo que habla ese video es de que en Morelos parece que ya se aprobó, ya se está probando que las mujeres ante el elevado índice de violencia que sufren puedan portar estas cosas y sería muy bueno que lo hicieran a nivel nacional, ¿no? Este, pero por el momento está prohibido, entonces, si las portan, no les estoy diciendo que no las usen, ¿eh? porque la situación está muy cañona, pero pues tampoco les puedo decir directamente que las usen porque es ilegal, ¿no? Pero si deciden usarlas, sepan que es bajo su responsabilidad y que en un momento dado, pues un policía que las revise si fuera la necesidad, no las pueden revisar tan fácil, ¿eh? Si no llevan una orden, sería otro tema. No, a menos que quieras entrar al antro o algo así, que nada más que abres tu bolsa y ya ni te deben de tocar, pues. Pero, pero, pero si llegara a ocurrir, si llegara a ocurrir, si llegara a ocurrir y te la encuentran, te puedes meter en problemas, ¿no? Este, aunque sea una herramienta para tu seguridad. Porque además la tienes que tener a la mano. Así es. O sea, no te vas a poner así, no, pues no. Aguéntame, compa, deja, saco mi gas para repelar, pues no. Entonces, entonces es un albur y es una responsabilidad que tú debes de tomar con conciencia. Si la vas a llevar en la bolsa de tu chamarra, pues estate consciente de que no es legal y que te puedes meter en un problema. No obstante, pues puede ser que te ayude a defenderte en una situación complicada, ¿no? Ahora, ¿qué sí podríamos hacer? Adri, ya casi que se está convirtiendo en una masterclass, ¿no? Pero, ¿qué sí podríamos hacer? Hay algunas herramientas que sí son legales, ¿no? Por ejemplo, este, hay unas que son alarmas de mano, ¿no? Literal como si te estuvieran robando un coche. Así suena, ¿no? Entonces, sientes la agresión, diu, 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 ya sé que eso no para el cuate, ¿no? Pero sí manda una señal de alerta hacia las personas que están a tu alrededor y esa persona puede que en la mayoría de los casos se sienta vulnerado y se sienta expuesto y prefiera mejor retirarse, ¿no? Las lámparas nuevas de LEDs también son muy buenas sobre todo como estorboscopio para tirársela en la cara al vato, ¿no? Sobre todo cuando es de noche para generar un deslumbramiento y una ventana de posibilidad, no es la solución, ¿no? Es algo que puede, ese lámparazo les puede dar la oportunidad de correr, etcétera, 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 ¿no? Hablando nada más de algunas cosas que pueden hacer que sí sean legales, ¿no? Pero de mientras yo creo que como ciudadanos que somos víctimas de la violencia sí podríamos ejercer un poquito de ser ciudadanos políticos aunque digan que no les importa y aunque las odie, aunque odien la política y odien a los políticos, no los culpo, ¿no? Pero sí pueden acercarse a sus diputados, etcétera, y decirles, oigan, ¿saben qué? La cosa está muy cañona, entonces queda bien con tus electores y ayúdanos a promover una ley como la de Morelos que nos permita no portar pistola, ya sabemos que en este país no nos lo van a permitir porque además el gobierno no quiere, ¿no? Es un arma de dos filos, ¿no? Este, pero pues además el gobierno no nos quiere armados, ¿no? Esa es una realidad. Claro. Pero, pero pues es una herramienta con la que te puedas defender, ¿no? Una herramienta de gas o de toques o cualquier cosa así para, por si eres agredido, ¿no? Entonces, pues bueno, acérquense a las autoridades de su localidad y díganles, compa, seguramente vas a aspirar otro cargo después, ¿no? Necesitamos sentirnos más seguros. No puedes poner un policía para cada persona y el agresor que necesita comer o que está enfermo mental, no lo paras diciéndole que le vas a poner 150 años de prisión si actúa, porque pues él va a dar por hecho que eso solamente le va a pasar si lo cachas, ¿no? Entonces, como esas dos cosas no las puedes hacer ni con eso vas a resolver nada, permíteme tener una herramienta por si soy agredido. Por mi seguridad, sí. Permíteme tener un bastón retráctil, permíteme tener gas pimienta, permíteme tener una herramienta de electroshock que no me va a defender por sí sola, ¿no? Pero que me puede ayudar. Y tú, ciudadano, si te llegan a permitir eso, sea un ciudadano consciente y ve con una persona que te enseña a usarlas. No nada más la compres y en una de esas hasta puedes suponer un accidente a ti mismo, a un tercero por no saberlo usar, ¿no? Entonces, por su defensa personal donde te enseñan a usar esas cosas. Oye, ¿y un bat, por ejemplo, puedes traerlo? ¿Un bat? Pues sí, muchas personas lo traen y lo que argumentan es que es su hobby, ¿no? O que son practicantes del deporte, en algunos casos lo son. Difícilmente la policía va a ahondar demasiado, pues sí, sí, sí lo puedes traer en general, ¿no? Si lo traes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Si lo traes al lado de tu puerta ready to use, pues sí se puede interpretar como que se convierte en un objeto apto para la agresión, ¿no? Pero si lo traes ahí guardadito, a lo mejor debajo de tu asiento y solamente lo sacas, si no te queda de otra, pues sí, sí saca mi bat, pero el cuate traía un cuchillo, ¿no? Y pues es más probable que me mate él con un cuchillo, porque el cuchillo puede llegar a ser hasta más letal que una pistola, es más probable que me mate él con un cuchillo que yo con un bat, ¿no? Yo nada más le quería dar en las manos, se me fue la mano por la agresión, le di en la cabeza, pero yo me estaba defendiendo, ¿no? Y yo me estaba defendiendo con este bat que ocupo para jugar con mi hijo, ¿no? O sea, no lo traigo para partir cabezas, lo traigo porque juego con mi hijo, ¿no? Entonces hay cosas legales, pero ya que tocamos ese punto y ya que esto se convirtió en masterclass, no se les olvide. Todo esto que estoy diciendo se dice en presencia de un abogado, ajá, con un abogado con el que ya te pusiste de acuerdo, si tú eres detenido por una situación como esta, tú no abras la boca para nada, ¿no? Yo iba en mi coche, fui agredido y me defendía, es todo lo que tienes que decir hasta que estés con un abogado, no tienes nada más que decir, si te hacen otras preguntas, si te piden que detalles lo que pasó, no puedo, no tengo mi abogado, ¿no? No, que aquí le vamos a poner el de oficio para que declare, ah, bueno, ahí tú decides, ¿no? Si te vas con el de oficio, es perfectamente válido y pues es gente que también sabe hacer su trabajo y no hay bronca, pero tú puedes decir por lo que sea, hasta por hacer tiempo, ni más, no me tengo el defensor de oficio y quiero que me defienda mi abogado, entonces hasta que no esté aquí presente mi abogado, yo declaro. Muy importante que sepan esas cosas que te las, vas a decir que parezco disco rayado, pero que te las tiene que decir tu instructor de defensa personal, ¿no? O sea, son cosas que tiene que saber tu maestro, no basta con que te enseñe a tirar golpes y patadas, no basta con que te enseñe cómo tiras a un vato, ¿no? O sea, una persona que es instructor de defensa personal debe saberte decir todas estas cosas, Adri, y a todo tu público de tu canal de YouTube, debe de saber, ahora sí que como lo que te decía de la crítica, pero yo me quedé así, ¿cuál crítica? Me estás halagando, ¿no? Pues sí, también estoy hablando de teoría, ¿no? No todos son técnicas, o sea, hay conocimientos que le debemos de compartir a las personas para que puedan estar más seguros, hasta para que no se los atore un policía, ¿no? Que pues a veces hay abusos de autoridad, o sobre el marco legal en el que estamos, ¿no? ¿Cómo justificamos una legítima defensa? Eso sí sería una clasesota y honestamente es mejor que te lo diga un abogado, o sea, yo sé lo que le tengo que decir a mis alumnos, pero no soy la persona más capacitada, ¿no? Mejor que una persona que tenga las credenciales les hable ampliamente de ese tema, pero ¿cómo justificas una legítima defensa? Porque si no, pues la mayoría de las veces vas a acabar entambado y además si la cosa termina en una violencia muy elevada, o sea, si de plano te desgracias al cuate y tienes la desgracia de que te agarren, y al cuate lo mandaste al hospital con heridas graves o peor, o lo mataste, va a ser muy complicado que legitimes tu defensa si no tienes a un defensor adecuado y si no sabes qué decir y no decir, ¿no? Y es probable que durante el proceso, porque hay casos hasta de maestros de artes marciales, ¿no? Y es posible que el proceso se prolongue y durante ese tiempo vas a estar sujeto a un proceso ante un crimen capital y entonces vas a estar detenido mientras dure el proceso sin derecho a fianza. Entonces, todas esas cosas te las debes de prever de antemano, ¿no? Y si vas a tener que defenderte de veras con todo lo que tienes, con la consecuencia que pueda tener, pues obviamente trata de no estar ahí para cuando llegue alguien a ver qué pasó, ¿no? ¡Ah, ok! En pocas palabras, es un mal consejo pero es un buen consejo que no les recomiendo que hagan pero sí hagan guiño, guiño de esas cosas que son ilegales y que nunca te recomendaría pero que sí te recomiendan. Nunca vas a recomendar, ¿no? Hashtag no cierto, hashtag chichierto con tu tente no estés ahí cuando alguien empieza a hacer preguntas, ¿no? Porque aunque tú seas la víctima pues puedes ser quien termine presa, ¿no? Si tú quedaste en mejor estado que el cuate que te agredía, pues las probabilidades de que tú termines preso no obstante que tú eras la víctima son altas aunque puedas legitimar tu defensa, ¿no? Y en lo que la legitimas a lo mejor te vas a echar, vuelvo a repetir, unos añitos o unos meses en prisión entonces lo ideal es que no estés y ya con eso sin entrar en muchos detalles Adri, pues ya te conté un poquito de mi experiencia, ¿no? Entonces, procuren no estar en el lugar en el que se hayan tenido que defender. A veces aunque seas una persona que ha estudiado mucho estas cosas te va a tocar ganar y lo pongo entre comillas porque en una situación así nadie gana, es terrible que sufras una agresión directa, es terrible que tengas que defender de una agresión directa y que tengas que actuar y que tengas que... O sea, no es lo mismo cuando lo ves en una peli a la sensación por ejemplo de un hueso roto y cosas así, son distintas las ficciones de las realidades, entonces no es algo bonito aunque te vaya bien, nadie gana ante una agresión, todos pierden, algunos van a perder más porque no queda de otra y porque así es la vida, pero todos pierden, pero también a veces aunque seas un experto también te puede llegar un día a tocar perder, hay gente que es literal muy profesional en lo que hace y ya también me tocó tenerme que quedar flojito y cooperando con gente que me está diciendo compa, nomás no la hagas de emoción y sales vivo, hay una amenaza ya muy clara que ahorita no vale la pena los detalles, pero lo suficientemente clara como para que sabes que ya no puedes hacer nada, están diciendo pues nada más afloja tus cosas y no pasa nada, pues aflojas tus cosas y ya, entonces aunque seas un experto pues de repente hasta años después y con más entrenamiento y con la experiencia de haber sobrevivido a una cosa como de película te toca ceder, te toca perder, te toca decir está bien, llévate mis cosas, vale más que la vida sin duda. Justamente acabo de ver un cuento que no siempre, no te sientas mal por no pelear mientras estés vivo o tu integridad física esté intacta. Mira, y ya que hablaste de cuentos, hay una fábula oriental muy conocida que dice cuando el tigre y el mandril se encuentran en la jungla, ambos se dan la vuelta y corren, saben que sin importar el resultado la cosa va a acabar muy mal, no asumen ese riesgo, o sea, el tigre podrá tener sus garras y sus colmillos y bla 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 pero pues los primates en estado silvestre pueden ser muy violentos, entonces bueno, como ya saben que va a acabar mal, mejor cada chien se va por su lado, ¿no? Entonces, creo que eso también es una cuestión muy importante y esencia de la defensa personal y como bien referiste en tu historia también, pues siempre que se pueda no pelear, elige no pelear, pero siempre debes estar atento y siempre debes estar preparado porque a veces, aunque entregues la cartera y entregues el celular y todo esto, el cuate puede decidir que como ya le viste la cara, puede pasar, ¿eh? O sea, es, ahora sí que, ya que me estás dando este espacio Adri, pues creo que es mi responsabilidad hablar de todos los escenarios posibles, ¿no? Entonces, estás siempre con la mentalidad de paz, estás siempre con la mentalidad de cooperar, pero siempre bien alerta de lo que puede pasar en tu entorno, ¿no? O sea, la persona puede decidir agrederte de tu espacio y entonces, pues no te va a quedar de otra más que luchar por tu vida. Claro. Y entonces, este, es cuando toda esa información que tienes, si es que acaso te entrenaste, pues tendría que ser tan inconsciente que la vas a tener que hacer de forma tan espontánea y tan natural como si respiraras y eso solo se puede hacer con entrenamiento. Así es. No se puede hacer en un curso de un mes. Así es, práctica, para que salga fluido, porque son cosas que no se piensan. Así es. Son cosas que tienen como hablar. Sí, claro, y eso es muy importante, pues algunos de mis alumnos me han dicho, este, oye Alex, pues sí es cierto, ni pensé, ¿no? O sea, sentí que me agarraban y nada más hice esto y el cuarto ya estaba en el piso, ¿no? Se corrige, le agarran la pierna y la llevan al piso. Esas técnicas en las que les enseñan que empiezan de pie y que los derriban y se van ustedes al piso para hacerles una técnica de palancas del brazo y de eso. No, eso ya es de películas. Nada, 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 y el que le diga que esas técnicas son la forma más eficiente de defenderte en la calle, nada, no les crean. Con todo respeto, colegas, sean un poquito más serios. Uno de los puntos de defensa personal de los seis puntos de defensa sensata dice piso igual a muerte, ¿no? Tú necesitas saberte defender por si te llevan al piso, pero siempre con el enfoque de levantar, ¿no? No con el enfoque de someter al cuate en el piso. Las técnicas de Jiu Jitsu son maravillosas para igualar las fuerzas, para que una persona más débil pueda someter a una persona más fuerte, pero tú no debes de llevar una pelea al piso para someter a una persona que es más fuerte que tú solo porque sabes hacerlo, ¿no? Eso está bien para el octágono, eso está bien para el ring, ¿no? Eso está bien para el tatami, ¿no? En la calle, el simple hecho de estar en el piso te puede lesionar, ¿no? Ya no digamos que tú cometas un error en el piso y entonces el que termina sometido o el que termina navajeado o el que termina golpeado eres tú, aunque según tú sabías. Y por último, pero no menos importante está el factor de que la persona no vaya sola y sea asistida por una persona que tú ni vas a ver venir porque estás trabado en una pelea en el piso, se crea una especie como división de túnel, entonces si estás en posición dominante nada más ves al vato de abajo, si estás en posición dominada nada más ves al vato de arriba y no te enteras de lo que pasa a tu alrededor aunque trates. Y aunque es menos posible también puede llegar a pasar y hay videos y a veces se los pongo a mis alumnos de una situación en la que una persona va pasando por la calle y te ve encima en posición dominante y asume que tú eres el agresor, ¿no? O sea, tú eras la víctima, tú eras la víctima pero pues como eres bien chido para pelear en el piso, te logras poner en posición dominante y entonces una persona bien intencionada piensa que tú eres el que se está pasando de gandalla y te revienta una botella en la cabeza o te da una patada en la cara, hay videos, no me crean. ¡Es cierto! Tienes raza. No peleen en el piso, ¿no? No hagan ese tipo de técnicas en la calle, ¿no? Si ya los llevaron al piso, pues bueno, sí ocúpenlas para a lo mejor hacer una luxación o para quitarse a la persona de encima para volverse a parar y poder volver a escapar y volver a iniciar esta etapa de neutralizar y de generar la ventana de escape, ¿no? Entonces, pues mis alumnas, pues así es como las entreno, Adri, así es lo que les enseño, entonces me dicen, pues yo reaccioné, va, 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 el bato ya estaba en el piso y corrí. Vientos, vientos, o sea, no necesitas desquitarte, no necesitas probar nada a nadie ni a ti mismo y dejar que el cuate se levante, ¿no? Entonces yo vi a una Adri, que no sé qué sabe artes marciales, cometí el error de subestimarla y entonces la vi chiquita y dije, ah, pues va a ser una víctima bien fácil, ¿no? Pero entonces Adri se defiende y me lleva al piso, pero no se va. Entonces aunque Adri sea experta en artes marciales, como yo ya vi que la persona sabe defenderse cuando me levanto, no nada más ya estoy más violento, ¿no? Y no nada más ya estoy preparado al hecho de que te sabes defender, sino que a lo mejor decido sacar mi navaja que pensé que no iba a necesitar porque te vi chiquita y te vi blanco fácil, mi error, pero como ya vi mi error pues lo voy a corregir. Entonces ahora sí saco mi navaja y ahora sí te voy a atacar con un cuchillo que es una situación súper peligrosa en la calle todo porque tú me tiraste y te pudiste ir pero no te fuiste. Entonces esas situaciones de pelear por la vida, realmente pelear por sobrevivir, solamente se debe de llegar a ello cuando no tienes ninguna ruta de escape y ya estás acorralado y no te quedas de otra, pues entonces sí, con uñas, con dientes, juega sucio, pícale los ojos, si puedes sácale los ojos, genitales, aviéntale aceite, tierra en la cara, agarra una piedrota y si puedes se la revientas en la cabeza, lo más sucio posible, lo más que te ayude a ponerte en ventaja para que puedas deshacerte del agresor, ¿no? Lo demás de que te apuntan con una pistola y le tiras una patada voladora y todo eso, está bien chido para las películas. Como en la vida que pusiste, tú pones un video así, tirando una pistola con una patada. Sí, 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 sí. Ahora sí van las técnicas y lo que hago es hacer una burla, ¿no? Sí. Eso no, eso no es la realidad, eso no es la calle, ¿no? Entonces, no piensas que así va a ocurrir. Una cosa son las películas, una cosa es el anime, una cosa son los videojuegos, una cosa son los cómics, aquí nos gustan, miren. Por supuesto. Pero hay que saber diferenciar, ¿no? Hay que saber diferenciar. Me puse esta playera porque he salido con varias playeras de superhéroes en mis videos y creo que ya se está convirtiendo como en un distintivo y un diferenciador. Entonces, pues Adri me dijo y pues entonces ya me puse aquí de superhéroe como dice ella, pero hay que saber diferenciar una violencia de la otra violencia, Adri. Y pues, no sé, no sé si te vas a hacer algo más que comentar o que preguntar. Creo que creo que he hablado de muchos puntos, en algunos me he extendido mucho, lo siento, soy muy elocuente, pero creo que en algunos sí es importante porque deben de ser conscientes de la importancia de su seguridad y de la importancia de saber a dónde van a entrenar y cómo les van a enseñar o cómo les deberían de enseñar. Yo no les estoy diciendo que nada más vean conmigo que yo soy Juan Pistolas y que yo soy el mejor porque además ni lo soy, ¿no? Pero sí, tengan en cuenta todas estas cosas que les estoy explicando. Es muy modesto, él es muy modesto, es el mejor, de verdad, es el mejor. Gracias, Adri. Pero lo que sí les digo es que tomen en cuenta todas estas cosas que hoy puse a su consideración. Si deciden ir con un instructor, las cosas que deben de entender, que deben de saber, las cosas que les deben de explicar y las cosas que deben de esperar de su formación en defensa personal. Y lo más importante, no tiren su dinero a la basura. Eso de los seminarios no sirve para nada, ¿no? Entonces, si el seminario cuesta 5 mil pesos, son 5 mil pesos que tiras a la basura. Y si cuesta 500 pesos y dices, ay, pues al fin nada más son 500 pesos. Pues no importa, si los puedes tirar, pues regálamelos o regálaselos a otra persona que los necesite, ¿no? O sea, no los tires a la basura. Es exactamente lo que vas a hacer si vas a un seminario. Cuando tú ya seas un profesional que tiene varios años de experiencia y que tienes oportunidad de intercambiar experiencias con un instructor, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Con el instructor israelí de Krag Maga, fundador de no sé qué, y que te va a enseñar, para empezar, no te va a querer tomar el pelo y no te va a sacar un temario irreal, ¿no? Te va a decir, vamos a trabajar escenarios de combate con machete, por ejemplo, de combate contra cuchillo, manos vacías, ¿no? Que bueno, hay muchos mitos al respecto del combate con cuchillo. Si tú estás desarmado y te venden mucho humo, pero mi punto es, te va a dar un seminario muy específico, una persona que tiene mucha más formación que tú y que tú eres capaz de verlo y de sacarle provecho en ese fin de semana en tu calidad de profesional del tema, entonces sí, inviértete en tu seminario de fin de semana. Pero si eres una persona que no sabe nada y que quiere aprenderse a defender en un fin de semana, no hay caminos cortos en esto, no pierdas tu tiempo, no pierdas tu dinero, mejor entiende la responsabilidad de tu seguridad y con esa responsabilidad asúmelo y con esa responsabilidad ve a tomar unas clases de defensa personal que te sean de ayuda y tómalas por el tiempo mínimamente necesario para que entiendas lo que estás haciendo y insisto, mínimo seis meses desde mi perspectiva. Hay quien te va a decir mínimo cuatro, hay quien te va a decir no, 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 mínimo un año y ambas posturas me parecen válidas. Yo estoy como en la media, yo te digo curso básico, básico, seis meses. En México están sus cursos en Toluca. Los que vivan a lo mejor en el Estado de México, pues, ¿dónde te pueden encontrar si quieren entrenar contigo? Bueno, Adri, pues primero que nada muchas gracias por esta entrevista y escaparate que me das no nada más para compartirles un poco de lo que sé y lo de que es mi legítimo interés que es que todas las personas estén seguras, sino también de promover un poquito lo que hago. Nos pueden buscar como defensa sensata, vuelvo a repetir, con Z, tanto en Facebook como en YouTube como en TikTok. Quiero aclarar que los canales son de nueva creación, el de YouTube tiene un poquito de más tiempo. Como me gusta meterle producción a los videos y he estado un poco escaso de tiempo de pocos videos, ya vienen más videos porque ya tengo el material, ya lo grabé. Vamos a estar hablando justamente de la legítima defensa, vamos a estar hablando de los escenarios de combate en el piso, lo que ya dijimos ahorita en parte de la entrevista, va a haber una sección que dice bueno, esta técnica jala o no jala, justamente cuando hay esas controversias que decías Adri, pues vamos a tratar de destazar y desmenuzar algunas técnicas para explicarlas bien, pero tanto el canal de TikTok como el de Facebook son de recién creación, entonces bueno, tienen poquitos seguidores y todo esto, pero ahí se pueden poner en contacto con nosotros si están interesados, yo doy clases específicamente en Toluca y Metepec, tanto de artes marciales japonesas, de kenjutsu y de karate en su forma tradicional, karate estilo shotokan, pero en su forma tradicional y de kobudo que es el uso de varias armas de Okinawa, bastones de distintos tipos, tonfas, camas, chacos, etcétera, y de kenjutsu que es de grima japonesa, además de defensa personal para mujeres. En algunos grupos ya se están haciendo un poquito mixtos por autorización, por visto bueno de las mismas chavas, que dicen, no, pues está bien, ¿no? Porque además algunos de ellos son mis alumnos en otras disciplinas marciales, entonces yo les agradezco su confianza de que dicen, bueno, si son alumnos de Alex, entonces está bien que vengan, sirve que probamos las técnicas con hombres, yo me hago responsable de, porque uno debe tener esa interesa, mi querida Adri, ¿no? O sea, si yo estoy dejando entrar algunos hombres a las clases de defensa personal para mujeres, yo me hago responsable de los hombres a los que les estoy permitiendo entrar a la clase de defensa personal para mujeres, nada de, nada de que no, pues no, yo no sé, yo sí sé, yo sí sé a quién le estoy permitiendo ser hombre y ir a las clases de defensa personal para mujeres, y si yo cometiera un error en ese sentido, yo me hago responsable. Pero, pero, en conclusión, estamos en Toluca y en Metepec, búsquenos primero por redes sociales, también por el mismo tema de seguridad, o sea, búsquenos primero en redes sociales, intercambiamos palabras, ya me dicen qué es lo que están buscando y todo esto, ya los invito a ir a una clase y ya pueden tomar una o dos clases muestra sin ningún costo ni compromiso para que vean si es lo que están buscando, si encuentran factores de beneficio y a lo mejor pues ya en el vamos a ponernos de acuerdo, pues ahí sí ya intercambiamos teléfonos y todo este tema, ya les mando la ubicación de dónde estamos a las clases, etcétera, etcétera, pero pues en una primera instancia búsquenos así, también pueden buscar defensa personal femenina en Facebook, en Facebook, entonces escribe XX, es como una contracción de náhuatl que quiere decir como clor guerrera, entonces defensa personal femenina es un grupo cerrado en el cual los únicos son, no soy el único hombre, si hay otros hombres, pero son hombres que son especialistas en el tema, ya sea porque son también instructores de defensa personal, ya sea porque son psicólogos que dan apoyo a personas que han sufrido violencia, o inclusive por ahí hay un chico que es mi héroe además, Miklo Rivera, que él sin cobrarte sin nada por una vocación auténtica, a veces le da acompañamiento a las personas que han sufrido violencia y las acompaña a los juzgados o les da orientación de a quién tienen que acudir o a qué fiscalía a qué personas se tienen que acercar, que conoce asociaciones civiles de mujeres de estas que hacen como extracciones, rescates, o sea, una persona que está viviendo en un entorno violento, pues le ayudan literal a salirse de su casa, a desaparecerse un rato y a reubicarse en otro lugar, ese es el tipo de hombres de los muy poquitos, deben de ser menos de 10 o menos de 20 que están en ese grupo, todos los demás son mujeres y nada más es para compartir información para su seguridad, Xochillao, insisto, XX, XO, XI, Yao con Y, Xochillao, defensa personal femenina, entonces, por ahí nos pueden encontrar Adri y por ahí nos pueden pedir informes, por ahí hay uno o dos instructores que no son de mi zona, entonces también pueden decir, ay, bueno, pero vivo en Culiacán y a lo mejor por ahí unos cuantos de ellos pueden decirles, yo estoy allá o yo les puedo recomendar a una persona de por allá, es un grupo de confianza, por eso es un grupo cerrado y no entra nombres que no estén metidos en este tema de forma comprobable, y no se permite publicaciones que no tengan nada que ver con la defensa personal, entonces, este, es un ambiente seguro para que creamos para ustedes, ¿no? Sí, es muy bueno ese grupo, compartan cosas muy útiles. Gracias, y defensa sensata con Z, insisto, en YouTube, en TikTok y en Facebook. Ok, súper bien. Y muchas gracias Adri por esta entrevista, por permitirme desplayarme tanto y y pues bueno, ya cualquier otra duda, pues bueno, yo estoy a sus órdenes, es muy fácil encontrarme en redes sociales porque, bueno, no soy selegría, porque soy persona medio pública, ahí me buscan como Alex Amorano con Z y seguramente por ahí me encuentran en Instagram, es Alex-Saga-X, en Twitter es arroba Alex ZG1 y creo que en Facebook es Alex-Saga-X también, porque si nada le pongo Alex Amorano, aunque mi apellido es poco común, hay un montón y sería ilocalizable, entonces por ahí algunos amigos me dicen Zaga y de ahí empecé, no hay un secreto ni es nada de caballeros zodíacos, mi RFC como la ropa también, entonces por ahí me pueden encontrar con mucha facilidad y yo estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda o para invitarlos a las clases. Súper bien, pues muchísimas gracias y pues por favor, yo creo que todo lo que dijo Alex es súper importante, es muy urgente que muchos tengamos esta información y que sepamos lo básico así como lo dijo Alex, aunque no sea con él, en serio, tómate el tiempo de de aprender cómo defenderte y prevenir a las personas que consideras también que es importante que lo vean por favor, rólalo, yo sé que a lo mejor dura un poquito, pero pero todo lo que dijo es muy importante y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias Alex y lo mismo. Muchas gracias a tus órdenes, como bien dijiste no es necesario que sea conmigo, pero creo que ya les di algunos criterios de lo que deberían de buscar en su instructor de defensa personal para que los tengan en cuenta y yo espero que toda esta información les sea de utilidad. Adri, gracias infinitas por este tema. Sí, no, pues a ti muchísimas gracias y pues bueno, no olvides suscribirte, si te gustó, dale like y comparte y me encantará leerte en los comentarios y quisieras que Alex nos comentara algún otro tema que les interese, obviamente con esto de que acabamos de hablar y pues bueno, muchas gracias, nos vemos después. Paz. ¡Gracias!